pero una vez, también no la estaría mortificando, también para oír reclamos para que me la mienten desde el más allá como que no, es que por ejemplo están diciendo que Andy Escalona sigue en contacto con Magda Rodríguez a través de una media a través de una media se está comunicando y este pues a mí me parece que tampoco es pasar ahí hostigando al muerto o sea también pues que siga ya en su otra dimensión a lo mejor no tiene nada que hacer allá a ver qué está pasando con los vivos no pero yo creo que por ejemplo esta Talina Fernández también hablaba mucho de una medium que trabaja en Nueva York y que ella le ayudaba mucho para contactarse con Mariana Mariana Levy pero también ahí hay el asunto que murió Mariana muy joven no tenía 40 no 39 entonces imagínate también ese dolor para Talina y como tantas cosas pendientes yo creo que por eso también es un poco la la cuestión entiendo a Andy porque su mamá también no murió mayor tenía 50 y tantos años Magda no pues no entonces es como la foto como es así como así como está en la foto fuerte así falleció no mi Magda Rodríguez estaba fuerte sota y estaba ¿de qué murió? pues nunca nunca se supo bien si fue por COVID que fue por COVID y como que no no lo sabía y entonces como que pues era cuando se había muchos contagios en todos lados sí exacto sí porque Andrea Andrea se contagió en ese momento también o sea Andrea por eso luego dejó de ir a hoy porque estaba contagiada pues por eso hice la pregunta porque entiendo que mucha gente cree que eso es como del mal o algo pero pues en realidad muchas veces en realidad es esta necesidad de respuestas ¿no? y yo supongo que es lo que le pasa a Andy Escalona pues es que hay gente que jamás supera una pérdida jamás y siempre están buscando respuestas porque se fue tan joven o sea si hay vida después de la muerte si hay vida después de la muerte lo que tanto te preguntas porque cuando estás cerca de la muerte ¿no? justo esta esta semana que estamos hablando mucho de esto por el día de muertos sí como que yo creo que es eso te empiezas a hacer muchas preguntas existenciales y recurre la gente al tarot y recurre la gente a los mediums y recurre ¿no? lamentablemente en medio de eso hay mucha gente charlatana charlatanería ajá que se van a aprovechar de la desgracia ajena y del dolor ajeno pues ojalá todo fuera como en la película de Goz ¿no? que si hay vida después de la muerte que si hay comunicación y que hay personas que pueden ser como un puente y que te ayudan o como la película de Coco ¿no? que vienen el 12 de noviembre a mí me gustaría creer eso y siempre digo cuando alguien me quiere hacer algún daño ¿no? que alguna persona yo siempre digo pues aguas aguas porque aquí hay ángeles guardianes o sea a lo mejor porque soy un hombre muy joven al que le ha tocado sufrir muchas pérdidas y pues aquí tengo mi batallón ni modo así que pues soporten si me quieren hacer algo pues se van a topar con pared ¿no? porque me he sentido protegido muchas veces esa es una realidad como que si hay algo ahí como un escudo sí sí me he sentido muy protegido muchas veces entonces pues yo la verdad me siento en ese sentido bendecido con mis dolores y con mis ausencias pero al mismo tiempo con una gran bendición en el sentido de que me pueden proteger así lo siento yo esa es mi creencia y esa es mi forma de vivir ¿no? claro ¿qué tal? leo en el libro de Francesco dice Lucía ¿de qué se trata? ¿de ángeles o de qué? dice Carolina Asa pues hola digo ay Alex mi sobrina se nosotra los 23 y en diciembre cumplió un año y no me gusta saber del más allá ok se respeta muy bien pues es que se respeta ¿no? es una opción es una opción de alguien que dice bueno pues en este caso respetemos también a Andy ¿no? si Andy quiere quiere hacerlo por eso dicen descansen en paz dice Balvin ay pero y si la paz es hablar con tus seres queridos si ¿quién te dice que le estás es tan relativo ¿no? ¿no? no? Gracias.